Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches amigos del canal El Salvador en el campo Aquí amaneciendo más o menos las 6 de la mañana Empezando este día, aquí estamos con Alex, ¿Cómo estás Alex? Pues bien Ricardo, ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está? Pues aquí un poquito, que no soy muy de madrugar, pero hoy tocó Para venir aquí a este lugar, a esta ganadería Que queda en el oriente de la república, específicamente Esto queda en Jocoro, pero no en el propio Jocoro Sino que, en lo que le podríamos llamar, le conocen aquí como los Caimitos Sí, así es, los Caimitos De las Marías, ¿no? Sí Pues aquí está esta ganadería, que por cierto, esto está bien inmediato a la carretera La carretera principal, la que va para Santa Rosa de Lima, la conocida como Ruta Militar Y así es que aquí estamos en la ganadería de los Hermanos López Donde nos está atendiendo Nelson López en este momento ¿Y qué estamos viendo Alex? Pues aquí estamos viendo el sector de Ordeño del Rancho Hermanos López Y ya están listas, vayas con la comidita Alineadas, listas para empezar la jornada Que es lo que vamos a ver ahorita Y les vamos a estar platicando Una por una de las vacas que estén ordeñando Algunos datos que nos han compartido Y de una vez para que miren también la prueba De que están produciendo bastante leche, ¿verdad? Sí Ricardo, la verdad que Por los productos que están dando Se ve que son buenas vacas Muy bien, así que ahí les vamos a estar diciendo La raza, el encaste que son Para que si a usted pues les interesa Nos llama Y usted dice, esa que la nombraron tal Pues esa me gusta Y ahí lo enlazamos con el dueño Pues aquí don Nelson López Y es que esperamos que puedan disfrutar De lo que vamos a ver a continuación Mientras tanto vean estas imágenes De las vacas aquí donde están Disfrutando la comidita Pues comenzamos con la primer vaca Aquí la que estamos viendo Que ya está siendo ordeñada Esta es un cruce La raza es Brahman con Broncis Tiene, es de un primer parto Y de hecho reciente De un día de nacido Me estaban contando Así es que Aquí Están Viendo este Ordeño De la primera Vaca Brahman con Broncis ¿Vos la reconocerías así Aleja al verla? O sentís que todavía no Al darle la primera vistada Así dice Esa está De tal raza Pues la verdad No sabría decirle Que raza es Ricardo Bueno entonces Igual yo Yo solo diría Es una vaca negra Y ya Pero es Brahman con Broncis Hoy estoy aprendiendo Que son razas europeas Y que estas siempre han sido Para leche Así es que aquí la tenemos Y ahí ustedes van a ver El ordeño Desde que empezó Vamos a ver Si logran llenar El baldecito ¿Vos qué decís? ¿Ales lo llena o no lo llena? Probablemente Se lo llene Ricardo Solo un dato Que les quiero mencionar Este Esta vaca es de primer parto Y lo estaba diciendo Antes de un día Pero realmente Es a los ocho días O como cuando ellos dicen Cuando ya blanquea la leche Que las empiezan a ordenar De esta manera Porque la primera leche Que es Calostro Le dicen Que es para el beneficio Del chivito Que en otro video Les vamos a mostrar Uno recién nacidito De horas prácticamente Así es que ahí tenemos Yo ya voy viendo Que ya va blanqueando Ahí Ya hizo espuma ¿Verdad? Sí Ahí está Con la mera nata Algunos dicen Que no les gusta Que las amarren así Pero Estas tiran patadas ¿Verdad? Y lo sabemos Por experiencia Ricardo Ahí está Para hundir Ya estamos Con la segunda Vamos a ver Aquí en los registros Esta le llaman Estrella Brahman con Holstein Esta tiene una particularidad Que la cría Se le murió A los dos días Por una enfermedad De la respiración Porque le sucedió Que parió Antes de tiempo Y en los animales Pues suele pasar Eso también Que cuando Le sucede eso Pues Ahí lamentablemente La cría ya no está Pero la siguen Ordeñando En este caso Está ya de tercer parto Los otros dos Si vivieron Solo este fue Que le falló Se le hace Un solo ordeño Y está dando De doce botellas Y en su mejor momento Dio hasta veinte Botellas Esta Esta va quitada Así que ahí vemos El amigo Con mucha Práctica Llenando el balde Parece fácil Que solo es De jalar Y jalar Pero no Tiene una técnica Sobre todo Porque como vamos A explicar Más adelante También algunas vacas Tienen la maña De esconder la leche Pero También hay una forma De evitar eso Por lo menos De solucionarlo Si es que La vaca Es muy mañista En ese sentido Voy a repetir Que este es Brahma con Holsten Y se llama Estrella Por si de repente Ustedes quieran preguntar Dígan Una que le llamaban Estrella Y que dijeron Bueno Es que ahí está Una especie De catálogo Que estamos haciendo La verdad Que he visto Varios ordeños Pero A veces me animo A veces No Penchito Es el que a veces Me deja Que Travesee Pero hasta ahorita Nunca he podido Así tan rápido Como lo está haciendo Aquí el amigo Porque en realidad También por El objetivo De aquí De esta ganadería Que también Produce De esta misma leche Productos lácteos Pues se necesita Que esto se haga Lo más rápido posible Hoy pues Nos esperaron Para poder Mostrarles aquí Estas imágenes Porque algunos De ustedes Siempre nos dicen Que quieren ver Cómo es que Se produce Aquí Esto que se les está Poniendo Es precisamente Para que Baje la leche Por las que Las esconden Se llama Citolac La medicina Que les están poniendo Citolac Para que Les baje la leche Entonces ¿Y quién es esta Que nos estaba Escondiendo la leche? Pues Esta no ya sabemos El nombre Pero es un cruce De Holtein Rojo Con Vinci Y aquí está Ya Un solo Puyazo Le hizo ¿Verdad Alex? Un solo Puyazo Bien rápido Dicen que Como ya A los 5 minutos Ya está Haciendo efecto Y ahí Se viene La leche Así es que Por si alguno Un tips De ganadería Los chivitos Lo que hacen Es tirar el cabezazo Para bajar la leche En este caso Pues Se les pone Esa Esa inyección ¿Cómo que se llama? Citolac Con X al inicio Citolac Yo le puse así Frasco para bajar leche Citolac Para las vacas Que esconden la leche Los amigos ganaderos Sabrán de lo que Estamos hablando Eso de esconder la leche Porque uno dice ¿Y cómo se hará? Pues Para nosotros Los simples mortales No sabemos Lo que es eso Y ahí está otro balde Y ese se ve más grandecito Que el otro ¿Verdad Alex? Sí Y de hecho Este es el segundo El segundo balde Que va a ordeñar Este tabaco Muy bien Así es que ahí tenemos Voy a repetir Que estamos En la ganadería Hermanos López Está atendiendo Nelson López En los caimitos En los caimitos Las marinas Y el municipio es Okoro Okoro Ahí está Ya como era la segunda vez Ya le hemos Poquito Y este El ternerito Hijo de la vaca Que estaban ordeñando Hace poquito Muy bien Están sonando Los pajaritos Han llorado ¿Verdad? Dicen que es por la mosca Que las hace Que Lágrimean bastante Porque creo que les pasaría Lo mismo que nos pasaría A todos Al estar Que se nos parara Una mosca A ver Tengo una duda Esta es la vaca Que le llaman La metida Es la metida Es la metida Que no espera Que la llamen Dios lo se va Muy bien Entonces La anterior Bueno La metida Esta dice que Brahma Holstein con Brahma Y esta dice Que la tiene recién Comprada Segundo parto Y es nuevo Nuevita La metida Pues estos nombres Los mismos que las atienden Las ponen Así que por alguna característica Es que a esta le pusieron La metida Yo particularmente No soy partidario De ponerle nombres De personas Pero bueno Hay algunas que si Se los han puesto Así que aquí está La metida Vos si tuvieras una vaca Que nombre le pondrías Uno que se te ocurra O que hayas escuchado Mariposa Si mariposa Si no también Utilizar a de persona Si Siempre y cuando No sea alguien Bien conocido Porque no se te enoja Y esto pues La metida Por algo será De repente Quizás les metí ahí La metida pongamos O a veces Por alguna manchita Que tengan Les suelen poner Esos nombres Manchita La avenada La pintadita La pintadita La cola blanca En fin Aquí estamos Así que aquí estamos Con La metida Y ahí está el amigo Ordeñando Vos puedes ordeñar Alex No No puedo ordeñar Ricardo y usted Pues no mucho ¿Ha intentado alguna vez? Si Yo pensaba que solo era De jalar la teta Y ya salía la leche Pero no Hay un movimiento De mano Que hay que hacer Y ahí tenemos El otro balde Este no se llenó Totalmente ¿Verdad? No Así es que la metida No la llenó Esa siempre es la metida Y es otra Esta es otra vaca Ricardo Entonces La dura es esta Es la orejita La dura Brahman con bronzes La mayoría Esas Casi todas las que hemos mencionado O es Brahman con bronzes O Holstein Que son las que son para leche Esta dicen que ha llegado a dar 22 botellas En su momento En su máxima expresión Ya es de segundo parto La dura Repito algo Muchos en los comentarios Nos ponen que no les parece Que las amarran así Pero la verdad es que Son bastante ariscas Y para evitar cualquier Golpe que le pueda dar Al corralero Entonces las amarran Y es que tienen fuerza A mi hasta ahorita Pues nunca he recibido Una patada de esas Pero he escuchado Cada experiencia Y he visto también Cuando las tiran Y se ve que no es Una experiencia Nada agradable Aquí estamos Con este chivito Que se traen Para que una parte La mame el chivito Y otra parte Pues se ordeña Para el producto Que se vaya a usar Y aquí el amigo Ya la sacó Es la misma dura Siempre Para terminar Para terminar La sacarla Y ya con el otro Vale Entonces si se ve que Es un chivito de ordeña Todavía dirá más Todavía dirá más De que se acostumbra Al hacerle los ordeña Algo que me gustó Es que No necesariamente Y esto es para algunos Tiene que ser De una raza pura Para que le dé Un buen rendimiento Aquí En esta pues No hay precisamente Si hay Pero aquí Las que están ordeñando No lo son Pero Están sacándole Un buen rendimiento Aquí está el chivito Aprovechando Esta es otra ya Según mis notas Alex Es la carina Así es La carina Esta que está Así le pusieron Con perdón Si alguien se llama Carina por ahí Pero aquí estamos La carina Es Bronzes con Holstein Así que esas son Las combinaciones Que hemos estado Escuchando Como nos explicaron También son razas Europeas Y por lo que se ve Se aclimatan A nuestra Zona tropical Y sobre todo Aquí en oriente Que es Un poco caliente Un poco caliente Que supera Los 30 grados Porque como dicen ellos A veces hay animales Que si vienen Del frío A lo caliente Pues se achican Un poquito Y su rendimiento Es poquito Creo que puede Bajar la producción Muy bien Aquí estamos viendo Ahí están ordeñando A la carina Que también Ahí tiene su cría La carina No te daba miedo Estar cerquita Ahí Alex No como están Amarrados Entonces puede acercarse Bueno Pero igual Hay que mantener El equilibrio Este siempre es la carina Mira Como que es chorro A veces el chorro De mi casa Sale más delgadito El agua Que como está saliendo Ahí delante Mira que práctica Como que pareciera Que solo jala Creen que saca Así la leche No verdad No ahí está Y a ese ritmo Acuérdense que aquí Él pues Es su trabajo De todos los días Y eso es lo que hace La práctica Al final pues Así que ahí está Siempre es la carina Sí Y esta es la última vaca Que les vamos a mostrar Ok Entonces todavía Hay más verdad Todavía hay más Pero mientras tanto Esperamos que les haya gustado Ahí les mencionamos Los nombres Si les interesó alguna Y quieren platicar más de ella Pues llámenos Y si quieren ver Si la tratan O la venden Pues los enlazamos ahí Con Con el amigo Nelson López Que es el encargado Aquí de esta hacienda Quien agradecemos Nos haya permitido estar Y aquí está el espumoso Así es que Esperamos que puedan disfrutar Tanto de este video Como los otros Que les vamos a estar mostrando Gracias por vernos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!